Muy buenas chavales y bienvenidos a Pokémon Naranja Y bueno pues vamos a continuar esta increíble historia que llevamos ya parada Dos o tres semanas más o menos en estas que he tenido desámenes Y bueno pues he hecho los cambios que dije, aunque seguro que no os vais a acordar Y bueno pues básicamente estuve tocando un poco el juego con el PokéSat Que si no sabéis utilizarlo pues me lo podéis decir abajo en los comentarios Y yo encantadamente pues estoy dispuesto de hacer un tutorial para que podáis modificar vuestra partida Bueno en el PokéSat de momento yo creo que solo se pueden modificar en GBA Los Pokémon del equipo y es una cosa bastante rara Pero bueno he puesto a todos a nivel 30, Bulbasaur no evoluciona y Squirtle tampoco Básicamente porque son los Pokémon del juego y así como estaban No he podido ir a curar porque era mucho lío para volver después y demás Y bueno los he subido de niebla y básicamente los he cambiado Después hay que subir la hierba alta y sube de nivel directamente Que eso es lo que quiero explicar en un vídeo si queréis y apoyáis este vídeo Vale pues aquí tenemos a Bulbasaur También una cosa a lo mejor diré porque lo ha subido de nivel 30 Y es porque la dificultad es bastante grande ya que ahora van a usar mucho Restorar Todo Yo le he puesto objeto Restorar Todo para quitarlo y ya está Así que solo son 6 Restorar Todo y ya está Y bueno pues eso básicamente Le he puesto los ataques de creo que esta es Bomba Lodo Hoja Afilada Esto es Látigo Zepa Y Giga Drenado Que no sé porque aquí solo son 5 A lo mejor es que transaccionan 5 pero yo en Pokémon Diamante y eso son 10 Pero bueno a este le he puesto no me acuerdo Esto creo que era Bomba No me acuerdo eh No me acuerdo No me acuerdo el ataque que es Tuch Tuch Madre mía no me acuerdo ni el ataque vale Eh pues básicamente esto Hoja Afilada Es que es que verdad Me estoy haciendo el lío esto con la dureza Esto es para los concursos Y yo digo he cambiado Madre mía casi me hago el lío Pero ya está Aquí tenemos a Charizard Que le he puesto Lanza Llamas Eh esto creo que No me acuerdo macho Pulso Dragón Pulso Dragón Eh no sé si esto es Cola Ferrea Que como está en inglés Y aquí tenemos Eh golpe aéreo Vale pues perfecto El siguiente es Brilum Que este si ha evolucionado por él solo Y tenemos Lo tenemos con Mega Puño Ultra Puño Eh Giga Drenado Eh Iron Tail Que no me acuerdo exactamente Es que no sé si es Cola Ferrea Este Es que no sé exactamente si es Cola Ferrea Y el otro era la cero Pero es que no me acuerdo muy bien Y esto que es Eh no me acuerdo Creo que es Demolición Eh pero no estoy seguro del todo Y bueno pues no sé Se ha quedado así a cero Así que cuando cubremos Pues ya estará bien esto Aquí tenemos a Lapras Con Golpe Cuerpo Canto Pistola Agua Y Surf Y bueno pues no No ha prendido ningún ataque Le podría haber puesto Rayo Hielo Algunas historias esas Pero bueno Lo he dejado así como estaba Para tampoco abusar un poco Y bueno pues aquí tenemos A Pikachu con Rayo Eh es que no me acuerdo Macho Break Break Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Exactamente Pero es que yo creo que es Demolición Pero es que no estoy seguro Así que vosotros Me lo podéis decir Y ya está Si no lo busco yo después Ya está Con también ataque rápido Y cola Ferrea Vale pues tenemos El último que es Squirtle Que este ya sí que tiene Hidrobomba Hidropulso Eh esto que no Esto creo que es Puño Hielo Puño Hielo Y excavar Y vale pues aquí tenemos Todos los Pokémon Y vamos a quitarle El objeto en cosas Vamos a A quitar Ahí está Porque seguro que Lo vamos a tener que utilizar Así que vamos a quitarlo rápidamente Ahí está Y bueno es para que veáis La progresión del juego Y poco más Así que no enfadadme Y ya está Todas esas cosas Un Harron tampoco No es un Si fuera un Start Pues ya la cosa cambiaría No no quiero darte nada Lo siento pero no Quiero quitártelo Squirtle Que Squirtle Que quiero quitártelo Vale ahí está Y quitado Vale pues perfecto Pues ahora sí que sí Vamos a continuar Por aquí La pedazo de historia Y a ver si no nos acuden Los bugs Porque yo me acuerdo Que antes jugaba Y había un video mucho Vale En la fauna marina Es riquísimo Y varía De las islas naranjas Por cierto Están sacando un juego También Un juego de De Pokémon Muy bueno por cierto También de Pokémon naranja Pero en GPC Así que ya sabéis Si queréis que lo traiga Al menos en la descarga Pues ya sabéis Que tenéis a caballar Con un pedazo de like Inviste los Pokébebederos Llénalos de líquido Espera un rato Y si tienes suerte Aparecerán Pokémon Que solo puedes capturar así A veces vienen algunos raros Ten esto Vale nos da leche mubu Vale esto nos restora los PS Así que siempre viene bien No no voy a rellenar nada La leche mubu Es para restaurar mis PS Por aquí está Tracy Hola Galle Para que no te pierdas Pierdas Acepta este Pokénavegador No se ni hablar Tiene muchas funciones Como un mapa Pero ahora Sigue el camino Que al final Si si te espera Vale nos da el Pokénavegador No se si estará actualizado ¿No? Y me cuesta hablar Porque tengo aquí Ha salido una llaga De esas blancas Así que sabe Cuando come fruta Y digo voy a comer fruta Porque es que Me dura hablar Y ya me encastillo Y todas esas historias Espero que se me cubre Ya eh Estoy deseando que se me cubre Eh vale Eh Metallica La lumbre metálica Los Rolling Stone ACDC Los Guns N' Roses Los suaves Ese grupazo de rock español Son solo la máquina Vale Un Slowpoke Vale pues hemos sacado bien y todo Tenemos al ideal chavales Tenemos al ideal Eh vale Pues vamos con Vamos con hoja afilada Eh Tiene un 5% De que puede fallar Porque la precisión Es del 95% Pero bueno Eh por cierto Después de esta serie Vamos a empezar Un starter lock Que mucha gente me ha pedido Y digo pues vamos a empezar El starter lock Y me tengo que aprender La tabla de tipo Otra vez Que se me ha olvidado Es que yo creo que se me ha olvidado Ya la tabla de tipo Más o menos me la sé Pero tengo que repasármela Ahí bien del todo Ya que este verano Espero no tener que recuperar nada Creo que no Creo que no Soy optimista Creo que no Creo que el esfuerzo De no subir esta serie Eh ha merecido la pena Así que vamos a volver Ya a partir de hoy Ya volvemos con los dos videos Diarios Espero mañana que pueda subirlo También Porque claro Tengo el examen Tengo el último examen Pero creo que volverá tiempo Para grabar los dos videos Vale Krabi debilitado Pues perfecto chavalada Perfectísimo Y ahí lo tenemos Eh vale Pues el surfista Pues ha caído Realmente Ha caído Ha caído Ahora si que somos Somos los pros Somos los pros Mira el wingul ese Que te voy a capturar Como te pongas tonto Te capturo Vale aquí hay un ninja De esos seguro Ahí lo tenemos Me descubre y te déjame comprobar Si dominas el arte De la imitación Pues no se yo Si lo dominaremos Hostia pues lleva pocos Porque vamos a hostia Un Ditto Cuidado con el Ditto Vamos con bomba hernosa Menos mal Es que creo que lleva todo Ditto En teoría No lleva un Kecleon Kecleon Cuidado con Kecleon Vamos a sacar a Brilun Brilun es Kecleon Tenemos que matarlo de un golpe Porque si no ya nos adquiere el tipo Y nos jode la vida Y eso es un problema Porque el tipo El golpe que recibe Pues el tipo El que adquiere Esto no porque se nos va a quedar a cero Pues vamos con ultrapuño Esto fue por cambiarle los movimientos A los Chunorris Por eso Por eso luego pasa lo que pasa Pero no pasa nada Porque así pues Vamos con equipo equilibrado Y perfecto Vale Tipo Bueno vamos a continuar Mr. Mike Mr. Mike Mientras no plante los reflejos Y la pantalla Es que está Es que está Está difícil la cosa Mientras no plante las cosas esas Las pantallas luces Y toda esa historia No hay problema Vale No es muy efectivo Sabía yo que no era muy efectivo Pero como soy especial Pues así me va Vale Con la férrea Y debilitado Vale Otro hito Vamos con ultrapuño Es que si no Se nos hace aquí las tantas Vamos con ultrapuño Y debilitado Hostia Sudogudo Tipo lucha Tipo lucha Vamos a ver Ahí está Con la férrea Creo que es con la férrea Y también debilitado Vale Pues vamos a continuar Por esta increíble 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 isla Que no se ni hablar Que no se ni como se llama Pero bueno Aquí tenemos Esta creo que nos espera O que Se rumora No se rumora No se rumorea Que acerca De aquí Se encuentran Las ruinas Las ruinas de Mikannn Por aquí Se va a librar Algún objeto No Por aquí Podremos continuar No me digas Ah Ya está aquí el fallo Hombre Que tenemos que continuar Por abajo Esto que parece Que no Como si no pudieras pasar Hombre Si lo miras así Parece que no puede pasar Yo porque tengo Mi mente privilegiada Como ya lo sabéis Chavales Y pensado Si no puede pasar Por aquí Pues tendrá que pasar Por abajo No La verdad es que me acordaba De otras veces Que he jugado Porque ya me rayé En su momento Cuando lo subí Al otro canal Que chavales Por cierto Muy pronto Tendréis la descarga Bueno cuando lo terminemos Cuando terminemos Tendréis la descarga Y por aquí No sé exactamente Por donde hay que pasar Porque sé que yo Por aquí Te vas metiendo Por los árboles Y al final Consigues pasar Vale Lleva Bueno Bueno Que mala suerte Hemos tenido Pero bueno Es que no sé Si es tipo veneno También No No es tipo veneno Vale Es que sin Es que un problema Si fuera tipo veneno Pues ya Ni con un ataque Ni con otro Podríamos vencerlo Vale Por aquí En teoría Se puede pasar Esto es cuestión Porque tiene su engaño El juego este Es cuestión De buscar el camino El mejor camino Me cago en Me cago en La cona Y no sé Ahora Es que Tiene muchas Muchas trabas Vale Por aquí Podemos continuar Podemos pasar Por abajo Vamos a ver Si podemos continuar Por aquí Por aquí Por aquí No me digas Vaya por Dios No tengo corte Podría cortar este árbol Pero va a ser que no Va a ser que no Ya Ya si eso después Bueno no importa Creo que este es el primer Gimnasio Ahí lo tenemos Sayas O simplemente Usarlas Vale Me gustaría curar Pero es que No voy a poder Posiblemente No voy a poder curar Vale Es que tenemos que salir por ahí Después coger con Lapras Utilizar Sur Y toda esa historia Y creo que este gimnasio No lo dice Pero yo creo que es de tipo agua Creo aquí A ver Me estuve viendo El tema de estos gimnasios Y Y eran Es que no Hombre Pero aquí no será igual Porque no me acuerdo tampoco Pero no eran En el anime No se puede usar Sur En el anime No eran combate Eran pruebas Que si Haces tal prueba Pues Ya sabes Lo que tienes Que consigues pasarte O te dan la medalla Así que estaba bastante bien La verdad Y por cierto Ash creo que ganó Creo que ganó este Esta liga Creo que es la única que ganó Si no recuerdo mal Si no Pero me podéis decir vosotros Ya está Vale Llevo un shield Este es una mezcla Es una mezcla Entre tipo Agua y tipo hielo Así que hay que tener cuidado Pero bueno Ya no porque lo hemos matado De bomb Vale Vamos a continuar Así que podríamos Es que claro A lo mejor sería neutro Si saco a Charizard Al lanzallama Según el tipo que lleve delante Porque aquí si es muy eficaz Así que bueno Continuamos con este Y no pasa nada Creo que ahora Al ganar se va aumentando El brillo del gimnasio Creo Creo Si ahí estás Porque si no es que es un problema Me dejas pasar Tú niña Niña vamos a luchar Venga ahí está No me lleves la contraria Porque no sé Que me he bugeado Bueno pues si te bugeas yo Ya está Vale son como de tipo Así medio hielo Bueno Fácil y sencillo Para todas Bueno este no Este no es ¿Ves? Ya estamos Ya estamos con las pociones Ya estamos Le metemos una drenadora Y no nos han servido de nada Vale pues ahí tenemos A otra Ya yo creo que va siendo Ahora usar el gigadrenado Ya de una vez Vamos a luchar con ella No es necesario molestar Así sí Te voy a aplastar Vale pues vamos Ya que estamos Yo creo que nos lo tendremos Que pasar y eso Vale Nada Ya nos está metiendo Creo que nos ha metido No ha bajado la precisión Vamos Ahí está Bombalodo Bueno No me digas que ahora No lo mata con el bombalodo Bombalodo era drenadora Lo otro he dicho antes El látigo cepa Pero bueno ha sido Un error Un error ¿Quiere aprender Gruñido? Yo no quiero gruñido Sí No no quiero aprender gruñido No vamos a continuar Un manti Vale vamos con gigadrenado Ya Tenemos serios problemas Mantini no es tipo Es que no sé si es tipo Agua solo O que tipo tiene Es porque ha sido neutro El ataque Así que exactamente No Ya estoy Ya estoy liado Pero bueno Vamos a ver Vamos a continuar Y a buscar a Susi Que creo que nos queda Más gente Vale Susi La tenemos aquí Con su black toy Madre mía Susi Susi te vamos a pillar Aquí a la inesperada Susi aparece ya Ahí está Susi y su black toy Vamos Susi ahí está Maya Tú la para ser rápido Te mereces un combate Espérame en mi gimnasio Vale Espérame en mi gimnasio Déjame salir En teoría Lo que tendremos que hacer Ahora mismo Es Este es el gimnasio En teoría Si es el gimnasio Fijo Que está pasando aquí El gimnasio Lo que tenemos que hacer Si no recuerdo Por aquí Se puede ir a algún lado Vale Y pozo No podemos continuar Vale Por aquí no se va a ningún lado Eso Lo que tenemos que hacer Creo que es salir de aquí Y al entrar otra vez La casa Porque los harros van así Porque bueno No se Van por eventos Y los eventos son así Y ahora en teoría Pues debería estar Ahí está Y bueno Pero yo creo que esto Lo vamos a ir dejando Para el siguiente episodio Así que bueno Como siempre Ya sabéis que podéis apoyar Con un pedazo de like Si eres nuevo Pues puedes darle un montón De suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós